¿Cómo conseguir las alas FIFA? Lo primero que he hecho es salirme del tutorial y nada más entrar en este lobby vemos que aquí está el objeto gratis que nos proponen Tenemos que hacer una búsqueda del tesoro Consiste en encontrar unas letras Vamos a la primera Mira, está aquí arriba detrás de la garada Y ya hemos conseguido la primera letra En el marcador de la izquierda vemos cómo vamos en la búsqueda del tesoro Seguimos a por más La siguiente la veremos al otro lado ¿Veis? Ahí está la F Debajo de este símbolo que no quiero pensar lo que es Ahora nos vamos a la playita Atravesamos el footballing Pedri Con de la selección española me suena Y en la carpa roja que vemos a la derecha Obtenemos la letra A Por la siguiente Aquí en estas montañitas Subimos por este hueco Y ya veo la otra F Bien, ya tengo la palabra FIFA Seguimos hasta el fondo, hacia el cartel Rápido, ya vemos la W aquí detrás Vamos adelante Y aquí vemos la R al fondo La conseguimos Y ya vemos dentro de esta especie de tetera La letra O Ya solo me faltan dos Bien, ahora volvemos al lobby del principio Mira, mira, mira la bandera de España Sin entrar vamos a la izquierda Seguimos este lobby O este estadio Y aquí a mano izquierda Hay una especie de piscinita ¿Dónde está la letra D? Ya solo me falta la L ¿Dónde estará? La letra L se encuentra al final De un lobby Para ir más rápido Usaremos el mapa Para teletransportarnos Vamos a menú Mapa del mundo Y nos vamos al lobby Y una vez aquí entramos Y tenemos que pasar este lobby Ay, 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 ay ¡Y lo he conseguido! ¡Yijuu! Si yo lo he conseguido Tú también puedes Deja tu like Suscríbete y comparte Muchísimas gracias Y ya tengo unas alas azules Para mi avatar ¡Wow!